Luis Manuel Ávila es la nueva voz de Gohan para la película Dragon Ball Super Superhéroe que llega gracias a Crunchyroll a cines de América Latina este 18 de agosto. ¿Quieren conocerlo? Atentos a la entrevista que tiene Otaku Press para ustedes. Significó un reto impresionante. Obviamente como actor lo que quiere son eso, nuevos retos, nuevas cosas. ¿Y ahora en qué ficción me meto? En esta ocasión me lo presentaron, me dio mucho gusto el poder entrar en el casting, pero una vez que me adentré en mi trabajo de mesa, en poder investigar, me di cuenta de la magnitud de entrada de que es la franquicia y la magnitud que tiene Gohan dentro de la franquicia. Creo que es con el que más se identifican todos los fans y demás porque Gohan es la persona más normal del mundo y de repente se llena de fuerza increíble para poder defenderlos a todos. Entonces creo que por eso nos identificamos todos más con Gohan porque es una persona así común y corriente como lo podemos ver. Yo creo que momentos desafiantes son todos. Cada uno, cada parlamento tiene su particularidad y hay que tratarla como tal y hay que lograr dar ese tono exacto. Entonces, tanto como dices, los momentos de comedia y las batallas, todos tuvieron su intensidad. Dentro de los castings que hice con Lalo, una de las etapas era parecerme la voz exactamente a la de Luis Alfonso o Mendoza para poder darle ese toque. Y otro de los etapas fue hacer los gritos. Yo no sabía qué tan importantes eran los gritos en esta ocasión. Y como actor sabemos perfectamente que no es lo mismo gritar porque me quitaron la comida que gritar porque extraño a mi mamá que gritar porque me van a matar. Entonces, esos niveles, también lograr esas partes, fue muy interesante poder hacerlo. Entonces creo que desafiante fue todos, todos los textos que tiene Gohan, toda la importancia que tiene. Y fue muy emocionante también. Cada que me planteaba un reto Lalo y poder lograrlo, ¡ay, se siente bien bonito! Sí ha sido muy impresionante esa parte, como cada que haces lo que sea, por mínimo que sea, los fans lo pueden magnificar, depende de cómo lo entiendan, se ponen a investigar tantas cosas. De repente me mandaban mensajes de proyectos en que yo había estado hace muchísimo tiempo y yo ni me acordaba el que indagaran en toda esa de mi vida artística. Eso me gustó muchísimo, que descubrieran que canto. Ahorita me están hablando para muchas convenciones, por ejemplo. Yo no sabía cómo es tan increíble todo este mundo de las convenciones. Nunca había hecho una. Entonces, incluso cuando me llamaron, a partir de cuando se dio el anuncio el 11 de julio, se dio una avalancha de peticiones, yo así de... Y yo incluso le preguntaba a la persona que nos está ayudando, mi room manager, para poder hacerle, decía, bueno, ¿y qué les llevo? ¿Les llevo mariachi? ¿Les llevo mi banda para hacer cumbia? ¿Cómo qué querrán? Y me di cuenta que las convenciones es simplemente el pretexto para estar conviviendo durante un tiempo, poder tomarnos fotos, platicar sobre el proyecto. Entonces, toda esta magnitud, todo lo que envuelve a Dragon Ball, yo creo que fue lo más impresionante. La experiencia tal como la he vivido, solo para la película, ha sido increíble en todo el entorno. Tanto la parte técnica de poder lograrlo, la parte de los compañeros y la parte de los fans, todo el mundo, en fin, todo lo que engloba algo como Dragon Ball, a mí me encantaría seguir haciéndolo. Sobre todo que el doblaje te permite esa posibilidad de, aunque lo hagas, de repente seguir haciendo teatro, seguir haciendo televisión, seguir haciendo otras muchas cosas, mis presentaciones personales, te digo que ahorita estaba yo cantando con mariachi y ballet folclórico, no tiene nada que ver con Bojan, y a mí actualmente eso es lo que más me gusta. De repente, un día personificar a Junior, a mi personaje de la familia Peluche, al otro día poder hacer doblaje, al otro día me voy a hacer teatro, esa pluralidad a mí es lo que más me emociona a nivel actoral. Independientemente de las batallas, del colorido, de todo lo demás, las relaciones, el mensaje de saberte dejar guiar por alguien que tenga más experiencia que tú, que sabe hacia dónde ir, y sobre todo que te da esos consejos de manera cariñosa, aunque arriesgas la vida de repente en las batallas y demás, pero el saber que existe alguien que te puede guiar y dejarte totalmente empapar de esos conocimientos, creo que para mí ese es un muy buen mensaje. En este caso, que alguien te adopte como hijo, como dicen de repente, la familia es la que tú vas eligiendo y no siempre tienen que ser consanguíneos, a tus amigos los puedes hacer hermanos, a tus amigas las puedes hacer hermanas, y esa es la parte creo que nos da mucho Dragon Ball, el poder involucrarnos a nivel personal, a nivel emocional, y que ese sea el mensaje, para mí fue increíble, como decíamos, la cerecita del pastel. No sé si es que ya que has notado esta magnitud, has tenido algún comentario, no únicamente de tus colegas de actores de doblaje, sino de tus otros colegas, del mundo del teatro o del mundo de la tele, ellos se han acercado a ti, te han comentado algo de en qué te has metido, o algo así, ¿te han comentado algún comentario? Esa fue la principal que me dijeron, ¿en qué te has metido exactamente? Ahorita estaba haciendo un programa que se llama ¿Tú crees que estrenamos apenas en Televisa? Justo mis compañeros de ahí, la mayoría que se enteraron como por otros lados, yo no les dije, pero fueron enterándose por los hijos, por los sobrinos, o muchos que sí son seguidores, incluso uno de mis productores, también me dijo, oye Luis Manuel, eres el ídolo de mi hijo, y yo decía, ¡ay, qué bonito! Y dice, es por lo de Goja, dije, ¡ah, caray! Yo todavía no me conocen. Entonces, ha sido muy bonito reencontrar esa parte, y que nos conozcan también en esa otra faceta, como dicen. En el doblaje yo había hecho muchísimas cosas, pero eran cosas no de este tamaño. Desde el 2000 más o menos saqué mi licencia de locutor, ahí hice mis primeros experimentos, y ya como por el 2008 más o menos, empecé a hacer ya cosas un poco más grandes, ahí fue donde hice el de Caballeros del Zodiaco, de los Canvas, fue por ahí del 2008-2009, y a partir de ahí he sido de manera intermitente, entrar y salir del doblaje, porque también es una disciplina que hay que dedicarle el 100%, entonces he tenido la fortuna de repente, cuando estoy entre proyecto y proyecto de actuación, de teatro y demás, yo me escurro al doblaje para ver qué sigo aprendiendo. Entonces, sí, los comentarios alrededor, aparte de los compañeros de doblaje, como dices, han sido muy, muy, muy lindos. ¿Eres medio cerebrito como Gohan, o me parece? Fíjate que sí, yo fui un nerd toda la escuela, veo que lo que me salvaron fueron las matemáticas, yo iba a estudiar físico-matemático, actuario o estadística, eso iba a ser lo que me iba a salvar, finalmente estudié administración, donde pude aplicar estos conocimientos, pero no, como digamos, no morirme por las matemáticas, sino que resultaran una herramienta, y ahí en la facultad de contaduría y administración fue donde descubrí el teatro y la actuación, entonces para mí fue, digamos que oro puro, el poder estar en una carrera como administración, donde podía aplicar todo lo que yo sabía hacer, pero sí, medio cerebrito, siempre fui promedio de nueve, fui de la escolta, entonces, sí, la verdad sí soy muy, y dentro de mis personajes, lo que me divierte mucho es estar en escena, pero la parte de atrás, todo el proceso, todo lo que tienes que investigar, estudiar, a ver dónde logras establecer la ficción que estás construyendo, a mí me encanta mucho hacer. Este fue el mensaje que nos dejó la nueva voz de Gohan para los fanáticos de América Latina. Yo de hecho la voy a ver como todo un fanático también, lo que quiero es disfrutarla de la manera más virgen posible, y estar ahí y disfrutarla total, entonces, en ese momento, te soy sincero, yo creo que voy a apagar el teléfono, y me voy a dedicar a concentrarme en la pantalla, en lo que escuche, en ver lo que estoy disfrutando en pantalla, en escuchar a mis compañeros, todo el reparto creo que está increíble para esta película, entonces, voy yo también, tal como un fan, para disfrutarla, y las reacciones que vengan después, esperemos que sean positivas, y lo importante creo para todos, es simple y sencillamente entregarte y disfrutarlo, como me imagino que lo han hecho, y a muchos les recordará de niños, a muchos lo compartirán con sus hijos, creo que esa parte de familia es lo que más me atrae del proyecto, entonces, yo estaré concentrado al 100%, disfrutándola como todos. De entrada, les digo gracias por esta oportunidad, por darnos el chance, y por favor, que vayamos todos así, con las antenitas abiertas, para disfrutar la película tal cual, tratando obviamente de sentir las emociones, que estamos tratando de plasmar en el micrófono, y simplemente, diviértanse, y a partir de ahí, estoy seguro que juntos la vamos a disfrutar. ¿Ya compraron sus entradas para la película Dragon Ball Super Superhéroes? Avísenme en los comentarios si la van a ver doblada o con subtítulos. Muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos muy pronto.